Cristiano Ronaldo presume cuerpazo. El espejo no miente. Si es que hablamos de tu abdomen perfecto, tienes razón, Cristiano. El espejo no miente. Taylor Swift y Selena Gomez se divierten como niñas. Are we out of the woods? Lejos de dramas y viejos amores, sí, ustedes están out of the woods. Justin Bieber se cruzó en la calle con una leyenda de la comedia y la pantalla grande. Este video no fue planeado. Adam Sandler, leyenda viviente. Lo sentimos, Justin, pero este video se ve tan falso como el pensar que para ti Selena ha quedado en el pasado. Diego Boneta recuerda sus raíces acompañado de un sombrero de charro, llevando a México siempre en el corazón. Y si sigues lejos de aquí, ya conoces la canción. Que digan que estás dormido y que te traigan aquí. Ana de la Reguera festeja la noche de los Golden Globes junto a Matt Damon. Con todo respeto, Matt le pisó la cola. Suertuda tú, Ana, pues cuantas no quisieran que Matt Damon les pisara la cola. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién poste o qué? Quédate en Quien.com